Los dos se están engañando. Los dos están heridos por errores del pasado y les cuesta trabajo aceptarlos y perdonarse. Como sea, Camila. Lo mío con Bárbara ya terminó. Pues yo sigo pensando que yo no seré el reemplazo que te ayude a olvidar ese amor, Andrés. El precio que yo tendría que pagar es demasiado alto. ¿Sabes una cosa? Cuando entré a esta casa a quemar el vestido de novia y el humo inundó toda la habitación, yo no hice nada por salir. Yo quería morirme, Andrés. Pero ahora que lo pienso, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, Andrés. Yo en este momento estoy muy mal y estoy muy débil. Y yo no sería capaz de vivir mi vida pensando que Bárbara va a aparecer en cualquier momento como un fantasma. Tal vez tengas razón, Camila. Tal vez sea mejor olvidarnos de todo esto que ha pasado. ¿Sabes qué? Yo necesito estar sola, necesito pensar, alejarme de todo esto. Me voy para la capital. No sé, Camila. Quiero que sepas que cuentas conmigo para cualquier cosa. Gracias. Esta conversación me ha hecho pensar en muchas cosas. Y creo que ahora sí voy a hablar con Bárbara por última vez. María Gracia. María Gracia. ¿Qué pasó? Adriana. ¿Sí? Los signos vitales están mejorando. Gracias a Dios, doctor. Espera, te tuve un sueño que me llenó de paz y tranquilidad. Ahora entiendo lo que me está sucediendo y puedo aceptar mi destino. Muy bien, María Gracia. Ese es el ánimo que necesitamos para el momento de la cirugía. Santos, ¿dónde está? Quiero hablar con él. Viajó a la Esmeralda a traer al doctor Bustamante para que la operara. Abelardo, qué bueno que lo veo. Barbarita se encuentra en la casa. Abelardo, ¿me escuchó? Ah, perdón, Andrés. Sí, Barbarita está en la casa. ¿Le sucede algo, Abelardo? Lo noto un poco preocupado. Es que acabo de recibir un telegrama del comando militar. Quieren que les envíe un informe sobre lo que estoy haciendo con mi vida civil. Argumentan que quieren llamarme de nuevo a filas, pero estoy preocupado, Andrés, porque de pronto el comando militar quiere recortar mi pensión. No se preocupe, Abelardo, eso no lo pueden hacer. Ay, Andrés, las leyes de este país cambian todos los días. Andrés. Santos, ¿qué haces aquí? ¿Le pasó algo a María Gracia? María Gracia se me está muriendo, Andrés. María Gracia, quiero que sepas algo que es muy importante. Si en un tiempo prudencial Santos no ha regresado con el doctor Bustamante, vamos a tener que asignarte un nuevo cirujano. No podemos esperar más tiempo. Así que quiero que estés convencida de lo que vamos a hacer. Cada hora que perdemos es una oportunidad menos para salvarte la vida. Ella estaba siguiendo su tratamiento, estaba mejorando. Es cierto. Pero los médicos dicen que sus defensas cada día son más bajas. Ella puede morir, Andrés. Entonces pienso que lo mejor es operarla cuanto antes. Es una operación difícil, ¿no? Puede perder la vida. Sí, pero hay que tener fe, Santos. En el hospital hay muy buenos médicos. Andrés, los médicos me dijeron que tú tenías mucha experiencia en este tipo de operaciones. Yo confío en ti. Quiero que salves a María Gracia. Lamento mucho haberte tratado mal. Y no respetar tus decisiones en un momento de nuestras vidas. Te culpé de la muerte de Barbie. Porque yo mismo no quería aceptar que el culpable era yo. Te pido disculpas. No, Santos. No tienes que disculparte. No hay ningún culpable. Andrés. La mujer que amo está a punto de morir. Quiero que me ayudes. Olvidemos los rencores. Por Dios, Santos. Nunca ha habido rencores. Siempre te he considerado. Y siempre serás mi mejor amigo. Así que cuenta conmigo. Dibujo hecho por mi hija Barbarita a los nueve años. Después de que le regalé el caballo que ella tanto quería. Ella lo llamó Pegaso. Me hace muy feliz darle esta alegría. ¿Por qué nunca aceptaste que me he crecido, papá? ¿Por qué nunca pudiste entender que me había convertido en una mujer? Todavía ha sido más fácil entre los dos si me hubieras dado la libertad que tanto te pedí. ¿Por qué saca esas cosas ahora, Barbarita? Solo le van a traer recuerdos que la llenan de tristeza. Necesitaba esculcar en sus recuerdos, Griselda. ¿No sabes la cantidad de cosas hermosas que hay aquí cuando yo era niña? Estoy descubriendo el alma de papá. Detrás de esa rudeza había un corazón hermoso y dulce. ¿Cuánta falta me hicieron esas palabras de amor? Que ahora veo aquí en estas líneas. Todos los tequieros que nunca escuché están aquí, Griselda. Bueno, por lo menos le queda el consuelo de saber que él la quiso mucho. Que todas las equivocaciones que cometió con usted eran solo una manera de encubrir todo el amor que sentía. Estoy descubriendo la verdadera alma del coronel Santana. Y, ¿sabes? Siento una... Una paz. Porque ya no siento ni rencor, ni dolor por todos los momentos duros que pasamos juntos. Cuánto me ha alegrado ir a hablar así, mi niña. Yo venía a avisarle que... Andrés Bustamante está aquí. Quiere hablar con usted. ¡Gracias!